A pocos días del estreno del fin del mundo, ah, esperen, quise decir del último especial de The Old House, Watching and Dreaming. La verdad que nos estamos durmiendo locos por saber todo lo que ocurrirá, y como ya no aguantamos más la espera, quisimos contarles las teorías que tenemos en mente sobre este especial, así que ponte cómodo y escucha con atención. ¿Qué tal? Somos Ariego, y el día de hoy hablaremos de las teorías que nos tiene preparado el último episodio de The Old House, Watching and Dreaming Parte 2. Luz se fusiona con el coleccionista. En este último trailer vimos a Luz con un traje que se parece mucho al de Velos. Sé que muchos se quedaron con la boca abierta, o en otras palabras, impresionados, pero tienen derecho a estarlo. No es común ver a Luz vestida de esa forma. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué medidas extremas tuvo que llegar Luz no ceda para estar en esa posición? Nosotros creemos que la única forma de impedir este mal fue fusionándose con el coleccionista, y tomando control de él. Sí, un problema menos para las Islas Hirvientes, pensarán. Pero no creemos que Luz vaya a soportar por mucho tiempo esto, a lo que lleva a que su plan fracase y todo vuelva a ser como antes. Luz no podrá volver a la Tierra. Luego de que Luz junto a sus amigos derroten a Velos y al coleccionista, ella junto a Camila intentarán regresar a la Tierra. Pero lamentablemente ocurrirá un problema. El portal por donde deberían de regresar se rompe. Es así que Camila lo piensa y decide que quedarse a comenzar nuevamente su vida en las Islas Hirvientes junto a Luz no sería una mala idea. Si nos fijamos bien, no debería de haber ningún problema con Camila, ya que la hemos visto demostrando cierto interés por las Islas Hirvientes desde un inicio y le gustaría seguir aprendiendo pasando tiempo con su hija y sin dar marcha atrás. También pensamos de la posibilidad de que los dos mundos se podrían fusionar. Ya saben, ¿no les suena a algo conocido? Pero na, no creo que pase. ¿O sí? El coleccionista gana el juego. Sé que muchos no quisieran que pase esto, pero conociendo a Dana Terras, a ella no le gustan los finales felices, así que hay una posibilidad de que pase lo peor. El coleccionista logra vencer a Luz en uno de sus juegos, dominando así las Islas Hirvientes. Es así que Luz formaría parte de su colección de muñecos junto a los demás, mientras que King viviría una vida infeliz al lado de un personaje infantil. Un final fatalista para los fans de la casa búho. Un sacrificio por el bienestar de todos. Siempre en una serie hay un personaje que sufre las consecuencias. Y si nos ponemos a pensar, recordando lo anterior que dijimos sobre Dana Terras, creo que nos podría hacer sufrir con la muerte de algún personaje. Yo sinceramente no tengo ningún personaje fijo con el cual podría morir, ya que todos, para mí, sinceramente los quisiera vivos. Pero lamentablemente no todo puede ser color de rosa. Y para que esta gran serie se nos quede marcado en el corazón, tal vez Dana decida matar a un personaje que nosotros queremos mucho. Pero mejor no. No pensemos en esto. Esperemos que nadie se nos vaya al más allá, allá arribita. Solo pensemos en la derrota de Velos y la posible redención del coleccionista, convirtiéndose en un gran aliado para Luz y sus amigos. Bueno, lleguemos al final de este video. Si te gustó nuestro contenido, nos ayudarías muchísimo dejando tu like, un comentario y si gusta suscribirte, para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Somos Ariego y gracias por vernos. Hasta la próxima. I see what you mean.